La verdad que, como decía recién, ha sido un hecho histórico, hemos podido compartir y debatir las diversas iniciativas que se han tratado a lo largo del año, plantear también nuevos objetivos para lo que queda de este año 2016 y, por supuesto, para el 2017, así que muy contentos en ese sentido. Muchísimas gracias, Chuli, por tu presencia acá y la verdad que ha sido muy productiva la reunión. Por empezar, un agradecimiento a esta cuestión que surgió como un hecho voluntario, le pedí al presidente del consejo y a todo el cuerpo la posibilidad de esta visita que surge como una necesidad de expresar un profundo reconocimiento al cuerpo por lo que viene haciendo durante todos estos últimos tiempos. Y entre otras cuestiones también el poder venir en forma distendida a hablar de proyectos que tienen todos los consejales, los de mi bloque y los de la oposición, que tienen que ver con que se siga trabajando por tener una ciudad más ordenada, más equilibrada, más con la mirada en lo social y en los problemas que tenemos para generar igualdad y fundamentalmente una ciudad amigable para todos los que vivimos en este fabuloso sitio. Así que el intendente más que agradecido de haber tenido hoy unas cuantas horas para poder dialogar con cada uno de los representantes del pueblo que son los consejales.